En primer lugar tenemos la carta de la luna, nos trae la creatividad financiera y un sueño de una realidad empresarial, seguido de la carta del ramo de flores, que nos habla de una herencia o una donación de dinero, y la carta del camino que habla de la decisión financiera, una decisión de todos. Después tenemos la carta del oso, que junto con la carta del zorro, nos trae el trabajo en las finanzas o la industria de la salud, las mentiras financieras y una persona deshonesta, alguien que claramente está afectando en las decisiones financieras o de negocios de esta persona. Después el trébol, trae la prosperidad, la buena suerte de juego. O sea, siempre hablamos de algo efímero, de una suerte pasajera, cuando hablamos de la carta del trébol. Aquí tenemos la carta del sol, que habla del éxito financiero y la prosperidad. Después tenemos la carta de las cigüeñas, que junto a la carta del corazón nos habla de cambios en las relaciones positivas, los cambios que has esperado, seguido de la carta de las varas, que nos trae un cambio incómodo, conversaciones que logran una transformación, y seguido de la carta de la montaña, que habla de progresos lentos y un estancamiento en los cambios. Prácticamente se podría deducir de que, a través de conversaciones, en este caso con la pareja, esta persona decidió hacer unos cambios y tomar otras orientaciones. Bueno, tenemos la carta del barco, con la carta de la serpiente, nos trae lo que sería con una mujer, o los problemas en un viaje, las nubes, habla de un viaje infierto, y las cartas nos trae el regreso a casa, o la inmigración-inmigración. Prácticamente eso sería como un cambio de rumbo, un cambio de lugar, como que estaría buscando alejarse de su casa y establecerse en otro lugar. Bueno, ahora viendo con la carta de la mujer, que es la carta que la representa, respecto a la carta de la luna, vemos que es una persona creativa y afectiva, respecto a la carta de las flores, podemos ver que es alguien carismática y atractivo, la carta de la cruz nos dice que es una persona herida, una mujer que está herida por dentro, la carta del ancla nos trae que es alguien lento para actuar, y la carta de la niña nos dice que es una persona de aspecto joven y inmadura. La carta del corazón, junto con la del sendero, nos trae múltiples parejas, separación y una decisión apasionada. Después tenemos el ramo de flores, que nos trae una relación feliz y el gran amor. La carta del látigo, que nos habla de la pasión y el sexo. La montaña, que habla de una mujer con corazón frío y una falta de esfuerzo en el amor. Y la carta de la cigüeña, que habla de un cambio en el corazón y la evolución de la relación. Bueno, tenemos la carta del árbol, que con la carta de la niña nos trae un niño enfermo, o un nuevo comienzo en la salud y las resoluciones. La carta del ancla, nos habla de la salud estable. La torre, nos habla de un hospital, un consultorio médico. Los pájaros, conversaciones y salud espiritual. El diario, un examen de salud, problemas de salud desconocidos. El jinete, noticias relacionadas con la salud, un joven enfermo. El jardín, habla de un hospital. Y la llave, nos trae finalmente la recuperación. Ahora vamos a ver la carta del hombre, que es la carta que representa a su pareja. En relación con la carta de la escoba y el látigo, nos trae que es una persona de maltrato físico, maltrato sexual y argumentativo. Con la carta de la guadaña, habla de un hombre agresivo, alguien de acción rápida y decisiva. La carta de la torre, nos trae de alguien privado, alguien solitario. Alguien que posiblemente es orgulloso. La carta de la carta, Habla de un mensaje de un hombre, posiblemente que él vaya a mandar un mensaje. La carta del ataúd, habla de una persona enferma, alguien deprimido. Los ratones, habla de un hombre estresado, alguien nervioso. Carta de la montaña, nos trae que es alguien solitario. Y que tiene bloqueos. La última carta en donde nos vamos a centrar, es la de la torre. Que en relación con la carta de la cruz, nos habla de problemas con las autoridades. Le sigue la carta del ancla, que nos trae la protección a largo plazo. El árbol, un hospital o un centro de meditación. Los pájaros, habla del congreso, las preocupaciones legales. El anillo, habla de contratos gubernamentales. La carta, notificación de las autoridades. El hombre, habla de algún empleado del gobierno. La guadaña, nos trae las decisiones legales y la destrucción. Y eso sería todo. colonizados gubernamentales. El hombre, refuelo este Americano. La camisa, una de lasadoridades. Y eso sería todo. la mañenilla. Las autoridades.